Música Un 16 de marzo de 1792 nació en la ciudad de Nandaime de la República de Nicaragua el general de división José Dolores Estrada Vado, héroe nacional de su país, cuyas hazañas fueron rememoradas durante un acto especial celebrado con motivo de su natalicio en la escuela militar Capitán General Gerardo Barrios. Con esto nosotros no solo estamos reconociendo al héroe pero también estamos fortaleciendo los lazos de amistad con Nicaragua. Con motivo de este 12º aniversario del natalicio de este héroe nicaragüense fueron colocadas tres ofrendas florales al pie de su busto ubicado en el recinto de este centro de estudios militares por medio del cual se rinde un permanente homenaje a su memoria. Para nosotros es muy importante el general José Dolores Estrada Vado porque él jugó un papel en primer lugar en la unión de los países en la región en el siglo pasado y también por su posición que tomó y asumió con las decisiones que se tomaban en aquel entonces de parte de los filibusteros en la cual él dirigió una lucha importantísima que nosotros conocemos en Nicaragua como la batalla de San Jacinto. Su carrera militar no fue improvisada, se inició como soldado y fue ascendido según sus méritos como todo líder militar. Falleció el 12 de agosto de 1869 en la ciudad de Managua y en 1971 el gobierno de la República de Nicaragua y el Congreso Nacional le declaró como héroe nacional. Los legados importantes precisamente del general de división José Dolores Estrada Vado es precisamente el patriotismo, la dignidad y asumir posiciones que tienen que ver en defensa de la nación que es lo que asumió en contra de los filibusteros en 1851. Es un gran honor que aquí en El Salvador, la Fuerza Armada de El Salvador y particularmente en esta escuela, un centro de enseñanza con mucho prestigio donde se forman los mejores hombres de la patria salvadoreña pues se nos haga y se nos dé este espacio donde se reconozca y se recuerde la memoria de nuestro general de división José Dolores Estrada Vado. Este tipo de homenajes en memoria de ilustres hijos de la patria centroamericana contribuyen al fortalecimiento de las relaciones de amistad, solidaridad y cooperación entre las Fuerzas Armadas y dos pueblos hermanos. Por otra parte, como un reconocimiento por su aporte al fortalecimiento de las relaciones entre las Fuerzas Armadas de El Salvador y la República de China-Taiwán el ministro de la Defensa Nacional hizo entrega de la medalla estrella por servicios distinguidos al general de aviación Ko Wen-ang, miembro del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de ese país oriental. La condecoración se produjo en el marco de la visita oficial que efectuó el general de aviación Ko Wen-ang a nuestro país, contribuyendo una vez más a estrechar los vínculos de amistad entre ambas naciones.